Para muchos, cuando una serie logra destacar, esta es merecedora de un largometraje, o para ser más prácticos, una película. En el caso de Ben 10, fuimos merecedores, o eso queremos creer, de 5 películas que nos mostraron a Ben 10 de una forma distinta. Este video es mi opinión, por lo cual no es objetiva y tal vez para ti no sea igual. Me va a ser en detalles como la trama, la implementación de personajes, como este largometraje influyó en la serie y si es similar a la serie en cuestión. Ben 10, invasión alienígena. La verdad verdad, en lo personal no me gusta. En cuanto al tema de live action, retrocedieron respecto a su anterior. Aunque los actores si fuesen similares, el apartado CGI no fue aprovechado. Tal cual la serie, esta película abusaba de tonos oscuros, esto es un viejo truco para disimular la animación sobrepuesta. Respecto a la trama, se nos introducen los microchips, y un interés amoroso del pasado de Ben, llamada Elena. Quien solicitó ayuda por problemas, pero el abuelo Max negó su ayuda debido a la traición que hizo el padre de la misma. Ben desobedece ayudando, y el resto bueno. Es historia. Lo único destacable es el debut de un nuevo alienígena, Nanomech. Lastimosamente solo existió la participación de 3 aliens en live action, lo que me parece sumamente tonto. Porque la serie gira en torno a los aliens del reloj. Volviendo a la trama, Víctor Valadice no volvió a aparecer hasta su premencia alienígena. Pero este era creado por los microchips. El impacto que tuvo en la serie no fue continuo. Por lo que si se tenía la duda si era o no canon dentro de la cronología. Sin duda alguna, la trama tenía muchísimo potencial. Y si esta hubiese sido continuada, o si hubiese hecho una antesala de la misma en la serie, o parte de la misma serie hubiese funcionado muchísimo mejor. Ben 10 Destrucción y Alienígena La película es buena. Es un intento de traer la película con la animación que en ese entonces era... La mejor. Si hablamos de series animadas con películas, lastimosamente, esta no coincidía con lo visto en la serie. Teniendo problemas en el doblaje latino. Y lo más curioso es que salió al aire mientras se trabajaba en Omnibras. La trama es bastante curiosa. Un tukustar aparece. Tedek solicita la ayuda de Ben para detenerlo. A su vez, aparece un mecamorfo galvánico. Quien cree que Ben es el culpable. Luego de diversos sucesos, estos entran al reloj y viven algo similar a una simulación. Esta película introduce al padre de Asmuth. Si, quedamos re WTF todos. El apartado gráfico me parece magnífico. Aunque considero que estuvo fuera de lugar su existencia. Y ni hablar del tremendo fallo de usar el modelo de Cosmic Destruction de muy grande. Y no usar el diseño que vimos en la serie original. En un principio, se dijo que no era canon. Pero luego se retractó esto. Aún así, como fue producto cuando la serie ya había acabado, no tuvo repercusiones. Y el padre de Asmuth nunca más se vio. Ben 10 Carrera contra el Tiempo Cuando se dio el salto al live action, se marcó una tensión después. El canal comenzaba a desarrollar series del mismo estilo. El tema aquí es que, a pesar de no cumplir todas las expectativas, fue bastante interesante. El CGI se veía bastante cool. Y era muy real con respecto a cómo nos imaginábamos a un Ben 10 en vida real. En cuanto a la trama, era de las más influyentes, aunque no directamente. El villano, como fue presentado, era demasiado interesante. Eon demostraba ser un experto en la manipulación, transformando a Ben en sí mismo, con la intención de activar las manos de Armageddon. Finalmente, la trama de Aún es retomada en su primacidad alienígena. Aunque se decidió que Carrera contra el Tiempo no sería canon. Genomeverse, Eon fue desarrollado de mejor manera, dentro de lo que cabe. Influyendo en todo un arco del tiempo, sumamente importante. Ben 10 vs. el Universo La verdad, esta película no es del todo buena. Pero todas las circunstancias y el cómo se desarrollaba en Reboot, implica algo bastante bueno. Tal vez tuvo muchísimo más que tratar y no con un final así de apresurado. Pero significó una marra de todos los cabos sueltos que había dejado la serie. Y manejando también todo lo que fue expuesto en las cuatro temporadas de la misma. Nos presenta la problemática de que Ben debe de tener un meteorito que contenía dentro a Vilgax. Este lo confunden y lo destierran al proyector. Conociendo a Asmuth y siendo puesto a prueba. Hay bastantes fanservice de por medio. Pero no se ve forzado. Es una forma de demostrar el potencial que tiene el Reboot. Y si nos ponemos detallados podría ser un buen tributo al secreto de Lomidrix. Esta película fue un golpe de la linealidad que todos deseábamos ver en la serie. De momento no sabemos conciencia cierta que vendrá después. Ben 10 vs. el secreto de Lomidrix La serie mantuvo un nivel. Y su cierre fue magnífico. Aunque no era conexión directa a fuerza alienígena, demostró estar a la altura. Considerado el final de la serie. Pero no linealmente. Cumple y cierra todas las expectativas. Lomidrix entra en modo de autodestrucción. Y solo el creador puede detenerlo. Por lo que aparece Tetrax para realizar el viaje. En el camino conocen a Vilgax quien dice ser el creador. Quien finalmente se llama Mayax. Finalmente se presenta a Asmuth. Quien duda de Ben. Luego Vilgax quiere destruir a Ben. Por lo que es desbloqueado muy grande y es mandado al espacio. En cuanto a lo que significó esta película. Pues se puede ver en el debut de Muy Grande. Se puede ver la victoria ante Vilgax. Y el responsable de crear el Lomidrix. Asmuth. Quien se hace frecuente en series posteriores. La verdad es que cada una de estas películas mostraron algo distinto. Lo que si debo decir es que los puntos de vista de cada serie dependen de quien lo vea. En su momento disfruté cada una de estas películas. Y me emocionaron a lo que Ben ya se refiere. Pero bueno. Este ha sido mi top. Si les llegase a gustar un análisis. Opinión más detallada de cada una de estas. Recuerden decirmelo aquí abajo en los comentarios. Y también díganme cual es su propio top. Esto ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos la próxima vez con un nuevo video. Y no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están. Y hacerse miembro del canal si gustan. Eso es todo. Nos vemos. Adiós. Adiós.